En la larga historia boxística, entre México y Puerto Rico existen muchas peleas memorables, momentos épicos entre los dos países latinoamericanos que han brindado más boxeadores al mundo en su historia, pero existen boxeadores particulares que merecen una historia aparte. Este hombre de 36 peleas que ganó, 32 fueron por knockout. Es uno de los pocos boxeadores alrededor del mundo que ganó su primera oportunidad por un título mundial, por knockout en el primer round, pero en toda esta carrera boxística enfrentó a muchos peleadores mexicanos. 11 mexicanos pasaron por sus puños y no pudieron ganarle, la mayoría de ellos cayeron noqueados. Por este número se le adjudicarían un momento de su historia, el mata mexicanos del momento. Pero posteriormente esta historia cambiaría, uno de los boxeadores puertorriqueños con mejor pegada de los últimos tiempos y quien su vida personal no lo deja hasta hoy tranquilo. Esta es la historia de Juanma López Juan Manuel López Rivera nació el 30 de junio de 1983 en Puerto Rico. Cuando López tenía alrededor de 10 años se empezó a pelear por primera vez y se empezó a formar como un boxeador. López representó a Puerto Rico internacionalmente en muchas oportunidades, estuvo en Juegos Panamericanos, Centroamericanos y su recorrido lo llevaron a tener un puesto en la selección nacional que participó en el 2004 en los Juegos Olímpicos de verano. Su largo trayecto en el amateur lo llevó a conseguir 150 peleas de las cuales ganó 126. La mira estaba puesta en el mundo profesional hasta que decidió debutar en el año 2005 después de participar en los Juegos Olímpicos. Su primera pelea fue el 29 de enero del 2005. Esto contra Luis Daniel Colón ese día ganó la pelea y no fue casualidad que ganara esa pelea por knockout en el round número 1. Ganar las peleas en el primer asalto se convirtió en una costumbre en su carrera. Y para el año 2005 se enfrentaría contra el primer mexicano. Manuel Sarabia fue el primero en caer noqueado en el round número 1 contra el puertorriqueño. También cayó noqueado José Luis Caro y así conseguiría una racha de 8 peleadores mexicanos que todos cayeron bajo sus puños en el respectivo orden Gilberto Bolaños, Alberto Chuk, Sergio Méndez, Edel Ruiz, José Alonso y Cuauhtémoc Vargas. Cuando completaba 15 peleas en su récord ya había derrotado a 8 mexicanos. De los 8 o 6 habían terminado noqueados. Uno de ellos fue José Alonso a quien le ganó el título OMB Latino de Peso Pluma Junior. Un título que lo enrutaba para ir a ser campeón mundial. Pero aún no llegaba su momento, lo que sí llegaba para ese entonces era el récord que tenía de 8 mexicanos en su historia, a los cuales todos los había derrotado. 7 de junio del 2008, Juanma López como ya era conocido en el mundo boxístico, se enfrentaría por el título Pluma Junior de la OMB, esta vez contra el mexicano Daniel Ponce. Era el noveno mexicano en el récord del Boricua, y como de costumbre, el puertorriqueño ganaría la pelea en el round número 1. Una pelea pactada para 12 rounds terminaría en el primer asalto por un knockout contundente contra el mexicano Daniel Ponce de León. Se había convertido en campeón mundial peso pluma de la OMB, y tendría que hacer la primera defensa de su título contra otro mexicano. César Figueroa, el décimo mexicano que enfrentaba al puertorriqueño, cayó noqueado en el round número 1, el 4 de octubre del 2008. Ya eran 10 mexicanos bajo los puños del puertorriqueño. La segunda defensa del título fue contra el argentino Sergio Manuel Medina, ganando Juanma López por knockout. Juanma se convirtió en uno de los pocos hombres en toda la historia del boxeo, que ganaban un título mundial en el primer round, en su primera oportunidad, y que las siguientes dos defensas las ganaran en el primer round. Y era la habilidad en los puños que tenía este peleador puertorriqueño, que ganaba las peleas contundentemente en el primer asalto. Defendió su título de manera exitosa contra Kerry Peñalosa, Olivier Lounchi y Roger Entagua en el 2009. Ahora iría por el título pluma de la OMB contra Steven Luebano. El 23 de enero del 2010, S.D. ganó la pelea por knockout en el round número 7. Defendió su título en una ocasión más, y el 6 de noviembre del 2010 enfrentaría una de las peleas más importantes. de su historia. Ese día en el NGN, pelearía contra Rafael Márquez. El mexicano ocuparía el puesto número 11, entre los nacidos en su tierra que peleaban contra el puertorriqueño. Era una pelea de mucha expectativa en los dos países. Márquez quería quitarle el título al puertorriqueño, pero ya estaba por verse. La pelea fue un combate bueno, difícil para los dos. Pero poco a poco el puertorriqueño se fue imponiendo, hasta que en el round número 8, Rafael Márquez no salió a la pelea. Y el puertorriqueño completaba 30 peleas en donde nadie podía ganarle, entre ellos 11 mexicanos. Haciendo más consolidado el apodo de mata mexicanos. Pero todo cambiaría en el siguiente año, el 16 de abril del 2011. Orlando Salido, un peleador veterano de ya 50 peleas, se enfrentaba contra el puertorriqueño. Era el mexicano número 12 que enfrentaba a Juanma. Para hacer más épica la pelea para el mexicano, el encuentro sería en Puerto Rico. Hablando de Orlando Salido, te dejo su historia. Dando clic en la parte superior derecha, o también encuentras el enlace en la descripción. Lo más normal era que los puertorriqueños esperasen que la derrota para el mexicano llegaba en cualquier momento. Porque estaban acostumbrados ver a que Juanma ganara sus encuentros. 30 peleas invictas y ningún mexicano, ni ningún otro peleador de ninguna otra parte, había podido ganarle la pelea. Sin embargo, en el round número 8 todo cambiaría para López. Pues Orlando Salido propinó unos golpes contundentes contra el peleador boricua. El boxeador mexicano aplastaría al puertorriqueño aquella noche, dándole el título pluma de la OMB. Salido que ya tenía 50 peleas encima, cobraba venganza por los 11 compatriotas que habían caído bajo los puños de López. Ese mismo año el puertorriqueño hizo una pelea contra Mike Oliver, ganando en pornocaut en el asalto 2. Sin embargo, tenía que venir la revancha contra Salido. Esto no se podía quedar así, e iría nuevamente por el título de la OMB. Otra nueva guerra México vs Puerto Rico el 10 de marzo del 2012. Salido se paró firme como también el puertorriqueño. La pelea fue nuevamente en Puerto Rico, lo que haría nuevamente más épica la victoria de Salido. Sí, todo porque en el round número 10, Salido terminaría el puertorriqueño por nocaut técnico. Confirmando que el mexicano estaba por encima del puertorriqueño. Orlando Salido terminaría aplastando el mata mexicanos en cualquier momento. El mata mexicano se tenía que encontrar contra un mismo mexicano que tuviese que hacer. Respetar a los peleadores de las tierras aztecas. De ahí para adelante, la carrera del puertorriqueño no fue la misma. Aunque tuvo una oportunidad por un título mundial, pero no pudo ganarlo. Esto contra Mikey García. La siguiente oportunidad en la que el boricua se enfrentó contra un mexicano fue contra Daniel Ponce León, con quien había peleado algunos años antes. El puertorriqueño siempre estuvo por encima de Ponce León, pues esta vez volvería a ganarle al mexicano en el round número 2. En la siguiente pelea perdió contra Francisco Vargas, otro mexicano, esto en el 2014. Y de ahí para adelante solamente hizo 5 peleas más que se extendieron desde el 2014 hasta el 2019. Hay que resaltar que para el año 2015, el peleador puertorriqueño no hizo peleas, ya que se encontraba en problemas judiciales, todo por violencia doméstica. El peleador puertorriqueño, que de la camada de amateurs de ese momento era el más importante, terminaría siendo una carrera resaltable en el ámbito profesional. Pues su carrera fue de 43 peleas, de las cuales ganó 36. Y lo más importante, 32 de ellas fueron por knockouts. Después de que se retiró en su última pelea el 18 de mayo del 2019, que peleó contra Emiliano Martín García, Todo para él aparentaba estar tranquilo y se pensaba dedicar solamente a su familia, e intentando arrancar su carrera como promotor de boxeadores. Sin embargo, para septiembre del 2021, su vida personal empeoró, ya que fue acusado por su ex esposa de violencia doméstica, lo que llevaría al puertorriqueño a caer a la cárcel en algunos días, y tiempo más tarde salir por fianza. Sin embargo, hoy sigue vinculado a aquella investigación. Si te gustó esta historia, suscríbete y nos veremos en la siguiente historia. Si Dios lo permite, bye.